En la ejecución del merengue dominicano intervienen en la percusión varios instrumentos, pero fundamentalmente hablamos de la tambora típica dominicana, las congas o tumbadoras que son una influencia cubana y la guira, cepillo, brillo, etc. Hay muchos estilos y muchas formas de ejecutar el merengue en la percusión. Hace muchas décadas atrás la música era distinta a como se interpreta hoy. Trataré de resumir cómo ejecutar el merengue con estos tres instrumentos de una forma muy resumida. En el merengue tradicional dominicano hay un estilo que le llaman primera o también se conoce como medio palo, algo así. Un, dos, tres. Generalmente cuando la tambora comienza hace una especie de abanico, eso es influencia de los cubanos con la con las charangas que tocaban el timbal, un llamado. En el merengue se puede hacer de varias formas con la tambora, algo así como un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso es como un llamado o un abanico. Influencia cubana. En el merengue dominicano varía muchísimo. Es a gusto del conguero o tumbador. En la ejecución del merengue con las tumbadoras encontramos mucha variedad. Eso va a criterio, a gusto de los congueros, de los tumbadores. Las congas o tumbadoras se utilizan. Lo más básico es el famoso golpe a caballo. Eso vino de Cuba, ¿no? Entonces sería algo así. Esto es determinante en la clave. Un, dos, tres, cuatro. Ok, aquí. Voy a compartirles una variedad resumida de muchas formas como se puede ejecutar el merengue dominicano con las tumbadoras. Un golpe que fue influenciado por los cubanos es la huaracha, el mambo, ok. Algo sería, estamos en compás de dos medios. Un, dos, tres, cuatro. Como esta música es rápida, no es así como en la salsa, sino un, dos, tres, cuatro. Como si fuera un marbo. En el cuarto tiempo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hay otro estilo que le llaman redondo, tradicional o derecho. En el merengue es determinante el estilo de cómo se toca la tambora con relación a la dirección de la clave. Y lo mismo las tumbadoras, ok. Obviamente los tumbados o montunos o bajeos del piano también van en clave. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ok, entonces el primer, el primer golpe entra en clave tres, dos. Un, dos, tres, cuatro. De hecho, redondo también le llaman. Otra forma es el famoso caballo. Eso es influencia de la música cubana, el caballo. Pero aquí sí va la clave. Cuando tocamos el caballo con las congas, la dirección de la clave es determinante con el conguero. Cuando un conguero toca un merengue en dirección clave tres, dos, tiene que tener presente esto. Aquí hacemos como si fueran dos corchillas a tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Toco, tonta. Toco, tonta. Toco, tonta. Toco, tonta. Pues ahí va a la diastonia.